¡Muchachos, muchachos! Vamos a ver mis likes de TikTok Oye, oye, pero espérame, espérame ¿Ese video que acabas de subir qué es? Este está... Este video está... ¿Y cómo se llamara ese parásito? ¡Ey! ¿No ha salido tan feo, mira? ¡Ahhh! Tiene tu boca No, creo que es la tuya, lo que yo, porque tú... Ah, bueno, bueno, sí, sí Creo que sí es tu boca Salió el papá, salió el papá ¿Y ese otro que subiste? ¿Cuál, golgón? El último, el último que subió Es... ¡Sarín! Esa fue, esa fue a subir TikTok, Sarín Así, en buen plano, esa fue a subir TikTok ¡Lo subí hace rato! Mira, capaz le fue bien, mira, vamos a ver cómo le fue Tiene 3.000 visitas Bueno, no está mal, pasó el hace unos minutos Le fue, le fue... Está bien Bueno, va a remontar, va a remontar Va a remontar, lucho Bueno ¿Tú quieres el milagro o no? Espérate, ¿quiere antes que veas? Amigo, ¿tú no entiendes a este tipo? Ah, qué vera Esperaba las madrugadas Y no aprendíamos drogadas desde hace seis meses Digo, what the fuck Raíces bien No, no, no ¿Qué dijo? Perga, loco No se entiende ni un carajo Hermano El André ha hablado horrible, hermano Este tío es una mierda Es que tiene dyslexia, no puede hablar Mira, ese puto fungo ¡Ey! Está haciendo el tren de jugado a Free Fire Poo, po, po Oye, bola No, güey, te has ido en la botiza Oye, pero son culones de los cenar, no sé Oye, oye Andás un poco punable ¿Tú qué te pasas? Pero, bueno, perdón Las personas de baja cedera Suelen tener prominente el trasero Sí, creo que sí, creo que sí Wow ¿Qué es eso? Imagina ser Bueno, eso Del continente americano En 1492 Si ves bajar de un barco Ay, esta madre Pero sí, me asustaste un poco, ¿eh? A mí también me asustaría, ¿eh, loco? ¿Qué es ser fiel? 1996 97, 98 Hermano, pero 2016 A la bestia Loco, ¿what the fuck? Oye, pero ¿Qué edad que tú ¿Cómo hacíamos ese tío? No sé, pero Alfredo Alfredo Bueno, la cosa es que mira Mira su inicio, su inicio Ajá Loco, ahí debe tener Como Supuestamente debe tener como 25 Loco, pero Todo sea 40, loco 40, amigo ¡Ey! ¡Gracias por los 500 Bits No way Estamos viendo memes Díganme, gracias Genirova Bueno Pensé que era más duro Yo también, yo también Nunca repite corbata Yo ligando Ya duérmete O te conquisto Conquístame Me quedé dormido Hermano ¿Cómo eras tú ligando? ¿Cómo eras tú ligando? ¿Cómo eras tú ligando? Yo Yo daba mucho cringe Yo también Yo también daba mucho cringe A ver conversaciones antiguas Del messenger, loco De cómo ligaba yo A la bestia, loco Yo sí me escupí en la cara Así No Ay, yo también Yo Es que yo no ligaba Porque Yo nada más tenía dos novias Entonces yo no ligaba Como tal Ajá Te amo Y les ponía así A la bestia Qué cringe A la bestia, loco No sé Yo todo lo Yo todo lo malpensaba Me acuerdo O sea, veía conversaciones Y ponía el emoji De esa carita Que miraba a los ojos Como sexy O el diablito El diablito Jogado, loco Sonriendo Es como que ¿Qué haces? Le preguntaba a la chica ¿Qué haces? Nada aquí Saliendo de bañarme Jejeje Y el diablito Y el diablito Este, loco La madre Sí me reyó un poco Antes daba uno grinch Ahorita ya uno maduró Antes daba grinch Ahorita uno le envía Un sticker De gato Y le dice Hablamos más tarde Estoy ocupado Ajá Garay Importante ¿Qué quieres Guatamara? Sorprendente Perro habla Y pides que bombarde En Guatemala ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, what the fuck ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ey ¿Qué quieres? Bombarde en Guatemala No way No way Lo hizo No puedo creerlo Sinceramente Alguien Chat ¿Esto es real? Chat ¿Es real? ¿Es actual? ¿Es esto real? Chat Dígame No me lo van a creer Palomilla Van a abrir una torre De los Avengers En la paz Hijo de su Bueno Bueno Aquí es tu meme Un poco local Porque este es un loco De una farmacia Que se llama Farmacia del ahorro Pero parece Me parece El bicho Lo lo sabe Mi meme llega Cinco reacciones Y automáticamente Quiero que vean Lo que está haciendo La oficina Soy influencer Soy influencer Soy influencer ¿Qué quieres que haga? Chicos Quiero que Ya 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 Yo No te pueden mover nadie Tú sigue grabando No hay pedo Soy influencer A huevo Soy influencer A huevo Darick loco Darick cuando era Hola soy Steve Pero man el Darick No wey Darick Darick cuando no se ha sacado No wey Tú tienes 1827 horas En brawl Ya eso es absurdo Pero se pone peor Tú tienes 1400 horas En Cars 2 ¿Cómo tú tienes eso? ¿Cómo tú tienes eso? Tenía 1475 horas En el juego En Cars 2 ¿Qué hacía? A la mierda Déjalo ¿Le gustaba? Mi nombre dijo Que hubieras estado A la mierda ¿No había sido un amigo Cuando va a seguir En su rutina de belleza? Amigo Asesina Villano de Star Wars No wey Estoy regalando 10 soles Te quiero conocer en persona Yo en insta Yo en persona A la persona que arranca Una hoja de la Biblia Puta mira papá Yo Disculpame Disculpame Yo también soy cristiano papá Arranjala No, 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 no creo que lo haga No, no, no creo que lo haga La Biblia es malo No, amigo Qué raro 20 soles después La Biblia es lo único Que no se debe tocar Con el pétalo De una rosa Es lo único Mi amigo el que decía Que se iba a casar con ella Y una M de mi novia Que ya llevamos un mes y una semana Y pues nada, quiere hacerle un regalito Hame un buscut con un corazón roto Hame un buscut Amigo, yo llegué así Señorito, hágame un buscut ¿Qué es eso hijo? Rápeme, déjeme algo arriba Hágame un buscut Llega con la señora, pobrecita Ya sé Yo voy en auto en vez de ir caminando Yo te fallé el fandom sexual Esquivo un perro que se atravesó en la pista Yo te fallé el fandom de cejo Tengo papá Te fallé el fandom de loco Miro más de 1.75 Yo te fallé el fandom de loco Yo voy en auto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Está muy buena, está muy buena Style Super Stream Hermano, no, wey ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? A ver, a ver, a ver Ah, caray ¿Cómo a ti le sale? A la bestia Sí le sabe Sí le sabe El style es un stream Este es un poco de talento Suente tiene talento No, yo estoy Yo estoy streameando con un viewer Mi novia Qué buenísimo Este fue buenísimo Sí, sí fuiste, sí fuiste, sí fuiste Sí fuiste, sí fuiste Sí, no Yo no fui, yo no fui Porque cuando empecé Ya me habían cortado No Yo cuando empecé Empecé con mi novia literal Entonces yo empecé Yo empecé haciendo streams Teniendo novia O sea, tuve novia O sea, hice streams Y tuve novia Oh, escuchen chat Háganse streamers No importan los viewers Tendrán novia No Ed Sheeran Te amaré hasta los 70 Ed Sheeran a los 71 Yo esta noche Se senté a dormir No, güey Me dieron Mil bits, locochón What the fuck Muchas gracias, Genirova Si no los quieres Que me los dé a mí Dímelo, dímelo Yo encantado, Genirova Gracias Genirova, te quiero mucho Gracias Díganle Mil gracias, literal Mira, mira, mira ¿Qué pasó? A ver, a ver Paja hoy para que tengas fuerza Para ir a trabajar No le hagas caso Es más de cinco pajitas Que se va a sentir riquísimo Oiga, vamos a hablar de algo en serio Chicos He leído Que el La sensación De la masturbación Es igual de adictiva Que la cocaína Da la mierda Chicos, eso Ustedes Eh Muchos de ustedes Tienen un Una adicción Y Para empezar a cambiarlo Hay que aceptarlo No, güey Está hablando de mí Levanten las manos Y digan Igual que yo Soy pajero Soy pajero Soy pajero Primero Primero Acéptenlo Yo superé eso Yo soy un hombre sano Yo desde los 23 Así es Desde los 23 No, güey Hace 10 años What the fuck Dejé de ver Contenido para adultos Por gusto personal ¡Ah! Así es Si yo pude Si yo pude Ustedes también Lo superó Pero fuera de la cosa Está mal, Chad O sea Está mal No, o sea Está mal Cuando llega A un punto Claro A un punto Que tipo No sé Tienes que hacer tarea Y dices No, no quiero ser tarea No quiero Sí, sí, loco Hay un huevo de famosos Un huevo de famosos Que dijeron que el porno Y la paja Les jodió la vida El ese que canta And I need you No, güey And I need you Ese pata dicen que Por el culpa del porno Y la masturbación Literalmente perdió Un huevo de dinero Y perdió como un montón De hijos y esposas, loco Ah, la mierda Por eso, muchacho De vez en cuando No está mal Pero Atreves al día No, esto es normal No, es normal No, es normal No, no te pruebes Alguien avísele Que aún no está listo El puente ¡No! ¿Viste? El pendejo se cayó De hocico No, pobrecito Pobrecito Le pedí una bolsa A mi mamá Para este 10 de mayo Pero ¿A carajo? ¿A carajo? Aquí en Mala Onda Ahora se va a quedar Sin regalo No me jodas Para hombre Y ni modo Es que le dé uno de estos Para ella No, pues no Ustedes qué harían Reclamo Me quedo con ellos El invictus El invictus Loco La capacitación es hermosa ¿Qué? ¿El de Logochón? ¿Es el que se compró Logochón? Ah, su madre El mío se inventó en 1970 Gente, en 1969 El perro Llame a los El perro ¿Ahora qué hago? Nunca pasa eso Pobrecito Man, se le rompió la madre Ua, la bestia Esa Esa Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Que está guapo Que está guapo Tipo, alto Ser alto Guapo A la bestia Yo quisiera ser más alto Quisiera ser solo 5 centímetros más alto Yo también Un ochenta Es que un ochenta Es Meda Es lo Tú estás bien Tú eres más alto que todos Incluso Pero Por poquitísimo Creo que no Creo que no es más alto que yo Sí Creo que no es más alto que tú Pero un ochenta Un ochenta es la play Imagínate yo medir metro sesenta y tres Yes Mides metro sesenta y tres No me jodas Estás bien jodido Loco Así de buen plan ¿Cómo? Yo después de leer Como te llamas ajenas El camión ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no podré olvidar La noche en la que me tomabas De la cintura con tus manos Y lentamente comenzabas A desvestirme Me hacías Yo después de leer La conversación Esa que no se me hagan Entre ustedes Aparentemente se amaban Me dijeron Que aquí la maman gratis ¿Qué es eso, loco? Esos audios Ah, caray No Está disfrutando de un bueno Échale veros Está disfrutando Está que disfruta, eh Se ve que disfruta Papá Seguro la vas liando Con tus amigos de fiesta Mis amigos y yo ¿Qué me sirve? A ver, espera ¿Qué me sirve ser alto Y tener cara de culo? Amigo Con ser alto Ya eres como ocho veces Más guapo Que el más guapo Del salón Es obvio Si pones al más guapo Del salón Al más guapo Al precio Delicioso Y pones a un feo alto Se van a ir con el feo alto Es que Bueno, quién sabe Pero Pero igual Gabás no está tan disparejo La altura, amigo O sea, se empatan Vaya, se empatan Sí Podría ser La altura fue un factor Importante, chaval A la bestia Minecraft Ya dale Locochón Vamos a Canadá A Canadá ¿Es en Canadá? ¿Es en Canadá? No tienes ni puente de Veracruz ¿Qué dijiste a Canadá? A la bestia No Es que ve Ve cómo lo voltean a ver Amigo, estoy vestido así Solo me faltan 20 centímetros No más No más Mira eso, loco Qué buen específico Qué porte Qué porte tienes Qué buen específico Ve, mira El big boy que merezco Aquí no hay esa marca Yo la más disimulada Ya ves No disponible en tu rancho Es que Es verdad, mano O sea, si tú eres alto A la bestia, loco Tienes las puertas abiertas, man Eso pasa Wow Se ve un perro en el metro Está llegando ya Todavía si no lees lo de cerca Veo que es como una cosa afrutada Aparte manzana diría yo Pomelo cítricos Wow Espectacular Espectacular Con el apellido de mi mamá Básico Ordinario Y aburrido Wow Mojarro Mojarro Es apellido Es de Veragru A ver Es apellido No apoyo No puedo Y para qué quieres gustarle a todas Digo, si tú eres alto Tien las puertas abiertas ¿Cuáles puertas quieres que te hagan? Mi amor No estoy hablando de mí A ver, pregúntale Ale Ale, escucha Si tú estuvieras soltera Y estuvieras en la secundaria Y está El chico Más guapo del salón Pero mide metro sesenta y cinco Y está Un tipo feo Pero mide metro ochenta y dos ¿Con quién te vas? Alto, dice Alto ¿A poco sí, eh? ¿Te gustan los altos? ¿Te gustan los altos entonces? ¿Ah, sí? Tus gustos son de altos, dices Tus gustos son de altos Wow Wow Sí Todas iguales Todas iguales, loco Me acaban de romper el corazón Conocí a Drake Hermano ¿Quién es ese? Ah, la bestia, el bicho ¿Quién es ese? Ganó el tren Ganó el tren Es que yo vi al chico Yo vi al chico No vi al bicho What the fuck Amigo, ganó el tren Aquí con mi pollo a la verga Cuidándolo a la verga No quiere comer a la verga X Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo Aquí con mi pollo a la verga Lo que escucho cuando me cortan el cabello Yo en plena de viado Yo en plena de viada Te voy a dar a las 3 de la mañana ¿Qué te comes? Esta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, qué asco Comaron con Oreo No mames Está rico, está rico ¿Qué es esa mierda? Patitas con cereal y leche La maruchan con monstruo y salchicha ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda, loco? Honestamente, yo la uno, eh Yo me comería... La 3 No, la 2, la 2, la 2 ¿La 3? No, la 2, la 2 La 2 La 2 Es lo más normal, la verdad Bueno, podría ser, eh Chocolate... Chocolate con... Ya le he puesto chocolate al huevo Así que se vea rico Ah, caray Por un beso ¿Ok? Por un abrazo Ajá Y puse a casa Ah, caray Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo con esposa y tres mujeres No Pues es que el Pitbull tiene demasasas, eh No, no, no Pitbull gal, Pitbull gal Ben, ¿has visto a Pitbull con pelo? Ey, what the fuck Ah, caray Ese soy yo Yo cuando... Yo cuando tengo caso solo Hermano Lo que estábamos hablando, vaya Justito Son todas las chaquetas que me puedo poner al mismo tiempo Tío, se antoja media noche con un video A ver, ¿qué es? Pues no es normal, la verdad Unos hot cakes con un telago Ok Chocolates Uy, pizza, loco Voy a pedirme pizza No, pizza No, pizza Sí, ya diría que pizza también, eh Ah, qué ricos, hombre Estos Unas hamburguesas Uy, unas hamburguesas Uy, unas hamburguesas Una salchipa Nah, la pizza Tres leches Yo creo que es la pizza, eh Ay, unas tres leches ¿Quieres? Ay, una... Char, ustedes han comido a torta tres leches Es la cosa más deliciosa Es que es súper rico, Suarin Es súper rico Es súper suavecito O sea, cuando muerdes Cuando muerdes Sale como todo el líquido Está demasiado rico, amigo De que estaba salando De que estaba salando Háganle el rey del Diego Nadie del Diego Contaba que se lo antoja Hermano, ganó Te salió al revés el tren Ya sé, pero ganó Su madre No No También vi esa Ganó Dale, dale, dale Bro, de verdad Le supo a familia No No, güey Se quedó bien trabado, man Se quedó pensando Lo jodieron La hostilidad de la nieve Me ponen ahí Qué miedo No A ver si fue a ralito Car live action Car live action No, güey Decime que sos argentino Sin decirme que sos argentino Arranco yo Argentina 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 Hermano Mira, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, miren Perú 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 No, tiene que decir Decime que sos peruano Sin decir que sos peruano Peruanito Peruanito Decime que sos peruano Decime que sos de Perú Sin decirme que sos de Perú Arranco yo Peruanito 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 Lo veré que si le sale Lo veré que si le sale Me sale igual Me sale igual Ay, ay, ay Quiero casarme con ella El anillo es en el pastel Ella Yo Esos tiktoks de gatos Me dan un montón de cringe Da, ya a mí se me hacen bonitos Eso es ridículo Mi nueva canción Disponible Buena música Buena voz Buen ritmo Buena letra Eso es lo que falta En mi casanchi Viendo la tenchi Men ¿Por qué piensan que todos pueden ser cantantes? Desde que cualquiera puede cantar Piensan que literalmente cualquiera puede cantar Sácala de las plataformas, bro Está rompiendo, bro Cuando me compro un perfume de 4000 varas Y nadie me dice que huele rico Lo cochón, lo cochón Más que decirles Chinguen a su madre No, güey, lo cochón Bueno, este Se me metí en la guardia Se me metí en la guardia No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuperando Yo recuperando para otra vida Recupérate, Goku Tenía dos que ir a tomar Vamos, Goku Tú pues Oye, ¿por qué? 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 Tiene tatuado ladrón en el brazo Voy a subir un video diciendo Sarín con 999 Yo creo que 17 Yo creo que 17 18 Ahora les confirmo 4 y media A mí la regla entera Solo que después Viste sacársela Bueno Yo lo tengo ahí apuntado Por 21 A ver, a ver, a ver Déjame ver Espérame Un momento Ah, caray Ok, ruler ¿Cómo? Centímetros ¿Rules? ¿Rules? ¿What the fuck? Hermano, se grababa Medio en el monitor Ok, sigue, sigue, sigue No, güey El doblaje de España Según los latinos ¿Quieres luchar? Por mis huevos Que te gano, joder Pikachu Ataque a toda hostia Ah, pero esto no es El original Yo pensaba que el doblaje Español Sí que era así Ibi Defiéndete, colega Pikachu Onda vital eléctrica Ibi Multiplícate por cero Onda vital ¡Multiplícate por cero! Actividad super guay Este es Pokémon que yo veía de pequeño Ibi Cabezazo flipante Cabezazo flipante ¿Te quiere batallar? No mames, te voy a ganar, pinche pendejo Pikachu, ándale, ve con todo El lolaje de la TAM Según los espérenos Pikachu, pokebola de electricidad Así es el Atam, ¿no? Sí Órale Pikachu, ándale rapidito Y ahorita aquí rompo eléctrico Ibi, rompale la mamona Ay, debería de romper el Pikachu, sácale la mierda Así debería ser Uno No, no creo que eran los hilos de España Bueno, bueno ¿Por qué Optimus Prime no participó de la paralización de los camioneros de 2022? Antes de la fatídica paralización, los Autobots, así como los brasileños, dividieron en dos grandes grupos ¿Qué? 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 Una lástima ¿Qué fue eso? ¿Quién era ella? ¿Quién es ella? Una lástima, muchachos Muchachos, tengo un nuevo ¿Por qué nadie me habla lo que les manda? Muchachos, tengo un nuevo meme Todos saltando por el cumpleaños de los papus ¿No pillan? Todos saltando por el cumpleaños de Marta Pero no Marta, no, los papus ¿Cómo? ¿Por qué se exigieron los papus? Porque papualdad ya Hermano, ¿qué es eso? Verga, loco, verga, verga Tú cuando envías audio Dame la estrella Para estrellarme en tu culo, canso de puta Mamma mía Pero que tú en el más grande tú tienes, hijo de la gran puta El mono te metió la banana Y no fue la amarilla Eres la princesa Toma, pa' que te pongan mis bolas de corona Dame la estrella Hermano, no sabía que estaba ese blanco Mario, ¿vo tú? Ay, 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 ok No Amigo El ñacoste Tiene un pedo atorado ese cocodrilo No Ese pico en vez de morder Dame un segundo, dame un segundo Ok Ya, ya, pasa un segundo Ya, pasaron 10 segundos No hizo mewin No No hizo mewin, chas Parecía hasta como un pez bien extraño Chas, ya van 30 segundos Ya llegué, ya llegué No, güey Dale, dale, dale Volvió La mandíbula en tu mirro No ¿Qué es eso? La traerla Los dedos te engarrotamos La mierda Ah, perdón Silencio Gracias, silencio Fallo Te reconfundí a Fallo No No jodas Qué vergüenza, eh Gracias, señores Ya se fue el calor No, güey Estamos muriéndonos, Duguchan Estamos muriéndonos Oye, ponte aire, loco Te va a ayudar En serio Yo aguanto, Rocuchón Yo aguanto Mira Yo, yo, yo Ah, sí Si viese No, espérate Espérate Vi otro, vi otro Yo Hermano Ve eso Estamos en morado Auxilio No, Solen Tienes que ver esto, eh Tienes que ver esto A ver, eh Vi un mapamundi Y amigo, literalmente Chat, ahorita les muestro Chat, ¿vale? ¿Dónde estás? Discord, ¿no? Ajá Mira, mira cómo está Para ti México, loco Chat, viene México Está negro Está quemado todo De la hora de calor A la mierda El color El color de México Me refiero No, no la nota El color A la mierda Está carbonizado What the fuck A la bestia A ver Es que sí está El clima Guadalajara ¿Estás a 31 grados ahorita? Así es Ahorita que ya no hay sol Dile A ver Clima Lima Estamos a 18 Nosotros No sé A ver Pon clima Sudáfrica A ver cuántos están ahí Sudáfrica Están a 13 Hermanos Hermanos Realmente Realmente Estamos jodidos Realmente Estamos quemando Adiós Gente de silencio Gracias silencio Por tu ley Jódete silencio Jódete Él lo dijo Tengo en mi cama Una morrita Que ni sé cómo Ey 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 Está bien bonito Está muy tierno Los capivaras de mes Son muy bonitos Oye, quiero viajar de nuevo La verdad En buen plan Ay, no quieres viajar A ningún lado, man No seas mentiroso Claro que quiero ¿A dónde? Vamos de nuevo ¿A dónde? Vamos a Colombia A Colombia A Colombia Oye, has dicho Ayer Ayer soñé Huevones X Colombia ¿Eh? A su madre Huevones X Colombia Suarin Pues no sería mal A ver Vuelos A Colombia No, no, compiecen tus deudas Sunshine Ya no tengo ninguna Por eso digo para viajar de nuevo Es que yo me pasé Yo teniendo las tarjetas de crédito saturadas Que me voy a México Después de irme a España, loco Bueno, bueno Pero valió la pena Pero valió la pena Valió la pena Comí marucha un mes Pero valió la pena Mira A Bogotá son cinco horas Y me cobran 320 dólares Está bien Vuelo de Eh Lima a Colombia Pues sí, honestamente no está mal Duración Tres horas Para irme a Colombia Para irse a Colombia Jalamos 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 Haz Y de ahí me va a Perú Y de ahí te vas a Perú Exacto A ver Muéstrame sus likes Pues, Hordo Ah, ¿ya son dos? Pues hay más Pues, pero Ya llevo aquí 32 minutos De mis likes Enta, madre Está bien Te mostraré los míos, muchacho Muéstrame Muéstrame el tuyo Yo te mostraré el mío Ahora sigues tú Ahora sigo yo Ahora sigues tú Demostrarme el tuyo Ahora me toca a mí Quiero que estés atento Con lo que estás a punto de ver ¿Vale? Ok Quiero que estés atento Por lo que estás A punto de ver Más se vale que sean buenos Y mucho copy, ¿eh? Tranquilo Ahí tienes Bueno, bueno Para empezar Déjame decirte Que mis favoritos No tengo nada No tengo nada en realidad Mother Family Dragon Ball No hay nada La cosa son los likes ¿Ok? Porque había una furra ahí ¿Qué furra? ¿Abajo? ¿En la primera? ¿Eso? No es furra Es de Spiderman Sabían que Mayday La hija de Peter y MJ Está Pensé que era una furra Yo pensé que hablabas de Vicky Le dijo furra a Vicky Ya lo han visto Bueno Empecemos Observa, observa No va a poner el gimnasio, ¿eh? Bad Bull El real Bad Bull, no, güey Red Bull te da alas Y Bad Bull te las quita No Tienes ganas Todo mal Hace un desconto para parejas Yo y mi bro Lo que quieras Tengo miedo de que me guste ¿Ustedes lo hacían por el descuento? No Nosotros si una foca malvada Nos convierte en brujas No Así no era Ah, caray Sí, no era Nosotros quienes, loco Nosotros quienes Tenías trabajo Solo un Mira, mira, mira Mira, mira Ah Le sabe, le sabe Igualito le sabe, ¿eh? Él es mi papá Pero no lo sabe No El penalti perfecto Nadie conoce sus reglas Pero todos conocemos a su creador Hermano, va a ser No Tantas reglas Para hacerla Y decidió cagarla El mago de los trucos efímeros Déjala, déjala No todas nacen aprendiendo ¿Eh? No todas Perdón Ah, su madre Hermano, da un poco miedo, ¿eh? Sí, da un poco miedo Pero Qué bien se ven, loco Yo creo que unos buenos ojos Te cambia toda la perspectiva Yo En la universidad Hicimos un Photoshop Y le quitamos los ojos bonitos A los que tienen ojos bonitos Y son feos Feos Pero, loco Los ojos bonitos te arreglan Es que las hojas de la play Sí, las hojas de la play Sí Ah, caray Ah, caray Caray, loco Chao ¿Qué tal? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Su madre Bob Esponja, no Bob Esponja Así es, chat Este Void Es muy edgy Este Void Lo siento, chicos Es mi verdadera personalidad Cuando te casas De que tu amiga Que siempre anda diciendo Que se abrirá Un OnlyFans Escucha Chelsea Hazlo de una vez ¿Cómo? Creo que no quiero ¿Que no quieres? Termina lo que empezaste Chelsea Vamos Por favor, yo Quiero bajar Pero ya dejo de ser una Sugerencia Hoy día voy a replicar Ese TikTok Y lo subiré Suarin No Hoy lo haré Está un poco turbio Lo tendré que hacer Hermano El personaje Se apoderó Del recipiente Viste eso, loco De que la presidenta Dijo que La diversidad sexual Y el género Es una enfermedad Loco O sea, dijo que es un Transtorno Sí, no sé Qué le pasaba Se le van a echar Todos encima No, bro Que también me la da Esa señora Pues sí, ya No, pero igual, loco Eres una figura Eres la más No, por eso Por eso digo Que se pasa de chorizo Una pinche señora Se pasa de chorizo Loco A ti también te di Te dio bi O te dio gay ¿Cómo? Yo huelo bien Y si huelo bien Es todo lo que me importa La verdad Ah, poco sí ¿Sabías que La colonia Y el cabello Es el maquillaje De los hombres? De hecho Es verdad El cabello Sí, es muy maquillaje ¿Sabes qué significa esto? Que tú y yo Tenemos los mismos gustos Oh my god Somos goals Somos goals Cuando tienes 28 Y estás viviendo La mediocre vida Que dijiste Que no vivirías No Amigos Se desintentificaba Hermanos Un tiktok más personal No jodas Hermano Es él Carajo Soy realmente él Él realmente se proyectó 28 Loco Tengo 26 Amigo Aún tengo tiempo Para ser 27 Tiene 27 Mentirosín No, no, no Todavía no Oye guapo ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Que cómo te ¿Cómo? Dios mío Dios mío Qué locura Sí, era tuyo, creo ¿Abi? ¿Cuándo es un free? No tengo free, hijito Instálate, peperra ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viste ese audio? Es un audio de ella De la señora De la chica Con su sobrino No Con su sobrino Con su tío Y mira ¿Abi? ¿Cuándo es un free? No tengo free, hijito Instálate, peperra Dios Ay, ay, ay Trabaja No Trabaja como si mamá tuviera hambre No 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 El real poder El real poder El power up Ahí sí te da un power up Tus metas son más importantes Que una chica Espera ¿A qué leí esto? ¿Por qué leí like a esto? Ah, caray ¿Locochón? ¿Indirecta para tu novia? No, era aceptar que Ah, madurar es aceptar que ¿Locochón? Palita sea Soy el villano Soy el villano Hermano Y esa indirectota Para mí Mi novia es la más importante de todo La verdad yo difiero ¿A poco sí? ¿Maca tu mamá? Ay, ay, ay Eso pensé Eso pensé Eso pensé Eso pensé Su novia es más importante que su mamá Ya veo Ya veo Ya veo Es que también me pega por eso ¿Sí se ve? Sí, sí, sí Pero como Pues Como soy Soy yo No pasa nada Nadie se queja Nadie dice nada Nada, poco sé Como tengo que irse al baño Para los cocorachos A ver los prohibidos ¿A ti te dan miedo Los cocorachos o no? ¿Cómo? ¿A ti sí te dan miedo? ¿Tú dices de que Ah, era cocoracho? Sí, bueno Más que miedo Me dan asco Las mato y todo Pues no me dan miedo Me dan como que asco Y todo Pues sí Asco sí dan Sí Oye Hermano, es él Tenemos el mismo Tenemos el mismo Ya, locuchón Deja de darnos cuenta Oye, es cierto Yo les pregunté a ustedes Si es recomendable Usar la tarjeta Ah, obvio, sí Men Desde que tengo Uso de razón Yo siempre gasto Mi débito, loco No, muy mal Tienes que usar Full de crédito ¿En serio? Yo uso full Yo no uso Mi tarjeta de crédito Tiene 25 dólares, creo O sea, no ¿En serio? No uso débito Es full crédito Full crédito, loco Entonces, para sacar más ¿Cuántos créditos tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos créditos? O sea, ¿cuántas tarjetas? Tarjetas nada más tengo dos Tarjetas de crédito De crédito, ok Vale Sí, pero pues es importante O sea, a ver Es Usarla ¿Qué quieres, Jess? ¿La FCP? Ajá Es usarla mientras tengas Dinero ¿Sabes? Porque si no tienes O sea, si tú dices Uy Tengo, no sé 10 mil pesos Y me va a comprar esto De 20 mil Y lo va a pagar Con mi tarjeta de crédito Pero cuando llega el corte Y no tienes para pagar Los 20 Ahí está mal Pero si, tipo Si los dieres Pues no pasa nada Literalmente te beneficia Porque Fueron buenos Es que hay tarjetas de crédito Que te dan cashback Por utilizarlo Entonces, tipo Imagínate Tú gastas 3 mil dólares al mes De esos 3 mil dólares La tarjeta No sé Usualmente tienen como el 2% ¿No? Entonces De esos 3 mil dólares Pues, no sé Al mes Te estarías ganando 60 dólares gratis De puro cashback Entonces Pues, simplemente Por usarla Y ya Ah, chucha Voy a empezar a hacer eso Sacaré un huevo de tarjeta de crédito Y luego Suarin, ayúdame Suarin Hazlo Es que yo siempre gasto Lo débito Para decir Para no deberle a nadie Ya Nah Pero si No Económicamente Y Recomiendan bastante La Crédito Ok, eso ¿Y tú compras ¿Y tú compras una gaseosa Para todo Con crédito? Pues, si En el Oxxo Sí, tipo Pago una bebida Con crédito Voy a comer Y es con crédito O sea, todo Pago Paypal También con crédito Perfecto Perfecto Eso haré Usa a la muchacho Si me sonríe en una pelea Corre y trae papel Porque me cagé Hermano, realmente es él Realmente es tu cochón Mira esos dorsales Loco Ay, hermano Le veía los dorsales Los Las de PPVA Son muy accesibles Me voy a ver eso mejor Porque yo tengo Puro crédito de tienda Y no me gusta No, puro crédito Que te deben En el Oxxo ¿En serio? Ok Mira, mira ¿Por qué no haces string? Mira Gente, ¿qué tal? Interactúen No tengan miedo Dale ¡Hablen, pecarasco! ¡Hablen! ¡Tamare! ¡Por las huevas Renunce mi chamba, mierda! Por las huevas Renunce mi chamba Gente, ¿qué tal? Interactúen No tengan miedo Dale Qué difícil ese nervioso O sea Sí, literal, ¿eh? ¿Sabías que pertenecemos Al 1% De los que podemos A ver Nah Vivir de Twitch? Nah, ni siquiera No, yo no vivo con Twitch Yo no vivo con Twitch La verdad Nah, no sé O sea, vivir con Twitch Hoy en día Ya nadie vive con Twitch La verdad Muy poca gente O sea, para vivir con Twitch Debes de tener Solo de Twitch? Nah, es imposible Debes de tener Media mínimo de mil Nah, con 500 Ya puedes vivir Más o menos Bien apretado Con Twitch Si te donan Claro Si te donan Claro Si te donan Sí ¿Sabes? Es lo chistoso que Un afiliado Gana más que un partner Hoy en día ¿Sabes por qué? Porque más le donan a ellos O sea, le donan más Un afiliado que un partner Pues depende El afiliado Y depende del partner O sea, depende Depende mucho, vaya Pero sí, a ver Tipo un afiliado Usualmente tiene más cercanía Con su comunidad Porque son pocos ¿No? Loco, mira esto Media de espectadores 1.9 Loco Ni siquiera 2 Qué difícil, eh Ala, este Si tú no cambias No esperes que nadie cambie Entiende esto Hermano, realmente Está en su prime ¿Qué son esos likes? ¿Qué vas a hacer, locochón? Tranquilo Tranquilo, locochón Ese no eres tú Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo tendré que hacer Tú no eres ese Lo voy a hacer Hermano, se va a go No No, loco, prime Hermano, es loco, prime Lo tuve que hacer, carajo Lo tuve que hacer Dios Lo debía hacerlo Era él Me insultan cuando sea viral Vaporium ¿Puedes hablar? Sí No, no, no Me hagas daño, por favor No te preocupes, Vaporium En mi ciudad natal Pueblo Paneta Me enseñaron que uno Nunca tiene que hacerle daño A un Pokémon ¿Qué? Gracias a él Te quiero Pero no estamos en mi ciudad natal Vaporium No, no, no No, no, no Que duerman bien Mis angelitos Ah, carajo Ah, carajo Ah, carajo Ese es Oye Oye, no te conté Siendo que Bueno Déjame ver Tu lado también Hay ferias que venden peluches ¿Sí o no? Peluches No, sí No son reales Loco, ¿conoces a Roxy? Sí Amigo Hay peluches De Roxy Ah, de su avatar De Roblox De su avatar De Roblox De la cucaracha de Roxy Sí No me acuerdo cuándo Y yo pregunté O sea Chat, ¿cuántos son 60 soles a dólares? 60 soles Como 20 dólares A dólares 16 dólares, loco Un peluche Chiquitito De Roxy Y los compran, loco Porque me dice Es el último, eh A la madre A su madre ¿Qué estamos esperando, loco, John? Yo digo que hay que ser peluches, loco ¡Peluches! ¿Qué esperamos? Pero peluches En una Algo de lata No, güey Ese también lo oí Qué buen físico Tiene ese tipo Yo quiero estar así Yo quiero estar así Yo quiero ser físico Amigo Y baila lento Flor morada Que me recuerdas A mi amor No, me recuerda a él Te recuerda, eh, loco ¿Sabías que murió Ricardo Milo? Tengo un inserido Eh, Ricardo Cuando te enteras que pasaste la universidad Te fallé, fandom de Aquino No No atropellaste al perro Te fallé, fandom de Cejo Cuando te enteras que tu papá sigue contigo Te fallé, fandom de Loco Cuando te enteras que no mides 1.64 Te fallé, fandom... Jess Dux es más alto que tú No voy Cuando te enteras que tienes auto Te fallé, fandom de Suarin O en te enteras que te cortó conmigo el pelo Te fallé, fandom de Mikia O en te enteras que no eres friazo Te fallé, fandom de Natalán De Natalán ¿Cómo vas a escalar una mujer empoderada? Hola La mierda Y el desgarre de que tuve una mano Esa fricción le quemó todas las palmas No, trae guante, trae guante En este juego de Roblox Cuidarás un barco de unos animatrónicos Donde serás un trabajador con un sueldo mínimo Que tendrá que llevar un barco hasta su destino No obstante No será fácil Ya que tendrás que cuidar la salud del barco La pureza del agua El volante Y tus espaldas Aparecerán animatrónicos que intentarán acabar contigo De muchas maneras Y entre más noches pases Más animatrónicos que aparecerán Termina tu trabajo Y verifica que todo esté bien Allá va El juego se llama Far From Land Un jugador Ah, es de uno Ok Aguanta la respiración, suena, aguántala Te traje algo Ábrelo Tómate tu tiempo Felicidades ¿Qué es un termómetro? ¿Qué es un termómetro? Es que salió positivo Te dije, ponte la vacuna No, ya no aguanté Ya no aguanté No, si yo era nací No Ah, lo logré ¿Lo lograste? Güey, neta Estas cosas solo me pasan a mí Uy, esto, loco Yo tengo miedo Porque todas las casas Ahorita lo hacen con rotoplas Y con papel de madera No sé, mira Oye, Suarín ¿Sabes por qué Cerro su tiendita? Porque su esposa Era muy fiona Cara de gato Llorando de risa Cara de gato Llorando de risa Cara de gato Llorando de risa A la madre Mamadas, mamadas Qué miedo Hola Soy tu baño Cagando Yo quiero un gato No, como locochón Que los bota Que los bota A un hogar Los doy a un hogar mejor La verdad No, güey Dragomola F Olvídate Yo me mama Ver mangas en TikTok Imaginas cómo sería Combatir a los zombies En tu ciudad De esto se trata Infection Free Zone Un juego post apocalíptico Donde puedes escoger Cualquier ciudad del mundo Para sobrevivir Al brote zombie Usando datos De Open Street Map Podrás crear un entorno apocalíptico En calles de la vida real Aquí montarás Tu cuartel general En hospitales Estadios famosos O hasta en tu propia casa A partir de aquí Tendrás que mejorar Tus defensas A la vez que consigues Aliados durante el día Pues cada noche Tu asentamiento Está muy got Sí, pero sin infección Está muy got Pero te redoxearías, loco Nah Es hoy, es hoy No, güey Qué buena saga Juegazo de miedo Este juego toma lugar En una hacienda Donde vivían Muchas personas cristianas Y tú y tus amigos Tendrán que Ya lo viste, ya lo viste Para pasarlo No, no, no A ver Investigar exactamente Qué pasó Tendrán que encontrar Pistas Para avanzar Poco a poco En esta historia También Este juego Solamente es Para gente Muy inteligente Ya que es Demasiado Difícil Y da Mucho miedo Pero bueno Si, si lo pasé aquí No creo Este juego se llama The Homestead Se dejó Dejó a encontrar En rom De la virginsita Realmente quería entrar a la base humildad Pero, no, no Hoy no lo dejo No No, no Agarra el bus Ay, Diosito Diosito ¿A qué hora te conectas hoy? Mi amigo Hoy no puedo Estoy en el funeral de mi abuela La quería mucho Yo Me importa una mierda Me importa una mierda ¿Lo estás entendiendo? Me importa una mierda La madre Cuando explica Pero no es una comezón extrema Sino Interna Ay, sí, man Y la única forma de rascarme Es morderme Cual animal ¿Qué vas a hacer Cuando un puto baboso Mira a tu novia En una discoteca? O Dios no lo quiera Cuando un capullo Agreda a tu hija O a tu madre Llámala al policía Llámala al policía Llámala al policía, bro Me estás contando, tío Aprender a pelear Es una obligación moral De todo hombre Y no solo por el hecho De saber defenderte a ti mismo Que eso está genial Sino por el hecho De proteger Aquella gente Que tienes bajo tu jurisdicción Porque como hombre Como padre de familia Como gente Que lleva los pantalones Dentro de una casa Que vela por el futuro La prosperidad Y la armonía De un núcleo familiar Es tu jodida obligación Pro Así es Pero que haces Hermano Realmente ese proyecto Que técnico usarías Contra un arma de fuego Los del hospital Viendo como dono Mi séptimo riñón Ya no me felicitan No 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 Ya entendiste Entendiste No 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 A la mierda Ay Que Tener eso en la mano Yo siento que me infectaría o algo No se me va a ver Es que están chiquititos Eso man, eso La maripasada Pero esas cosas Esas cosas Que te camine ahí Esa cosa man Esta bonita Hola mierda Hola mierda Esta bacán, doble disfunción ¿Cómo? El palo El insecto palo Yo la próxima vez que le rompo en el corazón a mi amigo Haré todo lo que haga falta para mi pequeño osito Estoy conmigo, estoy conmigo Estoy conmigo ¿Tú cuándo? ¿Yo? No puedo creerlo, realmente lo hará Mi compa el menos desesperado Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué, qué, qué invitación? Invitación al Free Fire No Invitación al Free Fire No aguantaron ni una ¿Qué, qué, qué, qué? Ja, ja, ja De esa que eras gala De esa que eras gala Ay, ay, ay ¿Cómo puedes...? Bueno, creo que ya son todos Me das asco Eres un solo comarde O te escondes Soy eso, soy eso Ya son todos Ya son todos Ya son todos No, güey Realmente te mostré todo Realmente acabó Realmente ha acabado Realmente ha terminado eso Es cierto Acabó, mi gente, acabó Ta, 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 ta